Agradecemos en verdad a los abogados Rafael Estrada, gracias Rafael por estar con nosotros, Jaime Cárdenas, gracias Jaime, y Rafael Heredia, gracias a los tres, para reflexionar, para discutir, quizá para polemizar sobre un tema del que hemos venido escuchando, pues prácticamente desde la noche del 2 de junio, cuántos diputados y cuántos senadores le corresponderán a cada uno de los partidos políticos o de las fuerzas políticas a partir del 1 de septiembre. Lo saben, ha habido mucha discusión, ha habido muchas críticas, posiciones, algunas de ellas muy encendidas, y la pregunta que quisiéramos hacerles esta mañana a los tres, ¿por qué hay tales diferencias? ¿Por qué hay tanta diferencia en la interpretación, finalmente, de una ley, si no es que de un artículo de la Constitución? ¿Y cómo explicarle a las personas que una coalición que obtuvo el 54% de los votos, más allá de que haya ganado buena parte de los distritos, con el 54% de los votos, pueda llegar a tener el 74% de los escaños? Y en contraparte, una oposición que en las elecciones legislativas tuvo números cerrados, 46% de los votos, solo tendría 26% de los representantes. La pregunta sería a partir del espíritu, supuestamente del espíritu de la representación proporcional, que sería promover una mayor pluralidad. Comenzamos contigo, Rafael Estrada, Michelle, jurista, abogado de la Escuela Libre de Derecho, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué tanta diferencia en la interpretación? A ver, yo creo que pasó lo que en 1996, que fue el año de la gran reforma constitucional, nos anunció Giovanni Sartori. Nos dijo, incluso se lo publicamos en el Fondo de Cultura Económica, pero nadie lo leyó o nadie quiso leer o entenderlo. Ese sistema híbrido de representación, Ciro, les va a traer problemas. No tiene ninguno de los beneficios del sistema puramente proporcional, tipo los países nórdicos, tú sacaste el 30% de los votos, te asignó el 30% de los diputados y ya está, ni tampoco tiene las ventajas de las representaciones locales en los distritos, tipo mayoritario puro, como el de los Estados Unidos. Tiene lo malo de ambos mundos y no tiene nada de lo bueno de ambos mundos. ¿Qué pasó en 96? Se acordarán ustedes que en 1994, ahorita lo platicábamos con Mitocayo, por la elección presidencial del presidente Cedillo, había sacado el PRI tal cantidad de diputados de mayoría, ¿se acuerdan lo del voto del miedo y que la gente votó X, Y o Z?, que no tuvo derecho a representación proporcional. Y ahí fue cuando la reforma Reyes Heroles del 77 empezó a sacar ámpulas para los PRIistas, para el partido hegemónico. ¿Por qué? Porque decían, oye, ciertamente no vamos a tener una mayoría calificada, pero queremos tener un margen de gobernabilidad, le llamaron. El eufemismo era gobernabilidad. Y por eso necesitamos que reformemos el artículo 54 para que, de manera independiente y adicional, esos son los adverbios, independiente y adicionalmente a mis diputados de mayoría relativa, me puedas, contra el espíritu original de la reforma López Mateos del 63 y de la reforma Reyes Heroles del 77, me puedas asignar también diputados de representación proporcional hasta el 8% de mi votación. Ojo, hay que decir, yo creo que tuvieran mucho espíritu democrático, la verdad, pero sí tuvieron un espíritu hasta cierto punto aperturista y no se disfrazaron de partidos satélites, partidos minoritarios, como podía ser el PPS o el Parme entonces. ¿Por qué tales diferencias? En la interpretación, Jaime Cárdenas. Gracias, Ciro, por la invitación. Con nosotros, doctor en Derecho por la Universidad Nacional. ¿Qué pasa? Yo pienso también que esto tiene que ver con la historia del sistema electoral mexicano. Esto de las cláusulas de sobre representación, también llamadas de gobernabilidad, inician con Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid, en la ley aquella, en la reforma de 87, se establecía que si ningún partido obtenía más del 50%, pero era el mayoritario, automáticamente se le daba la mayoría de curules. Te acordarás también en el periodo ya de Salinas de Gortari, en la primera reforma electoral de Salinas, había una cláusula de gobernabilidad que con el 35% se obtenía el 50% más uno de las curules. En fin. Entonces, en México, para contestar concretamente, hemos construido un sistema que sobre representa electoralmente, constitucionalmente, está en la Constitución, a las mayorías. Ejemplo, la propia distribución del Congreso, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Tú dices, ¿cómo con el 54, 55% se va a tener el 74? ¿Cómo te vas 20 arriba y 20 abajo? Porque el sistema es preponderantemente mayoritario. Si tienes 300 de mayoría y solamente 200 de representación proporcional, ahí de entrada hay un favorecimiento a las fuerzas políticas mayoritarias, pero no es el único. Está esto del 8%, que deviene de la reforma del año 96, pues que también es otro mecanismo de sobre representación. Las reglas de financiamiento público son 70-30. 70 para favorecer a las fuerzas mayoritarias. Las de medios de comunicación. Las de medios de comunicación. O sea, todo el sistema está ideado para sobre representar a las fuerzas mayoritarias. Y esas reglas las hicieron el PRI y el PAN. Y esa es la regla vigente hoy. Y esa es la regla vigente en la Constitución. ¿Por qué las diferencias de la interpretación, Rafael Heredia? Yo creo que, como todo en la política, son puntos a favor cuando gano, puntos en contra cuando pierdo. Aquí vamos a partir de la base de que lo único importante es México. Y como lo dicen todos, el pueblo de México. El pueblo de México no entiende esto. ¿Sí? Pero se va a tomar una decisión en función de la ley. Pero el problema está, desde mi punto de vista, que la ley es muy clara. Muy clara. No debería haber esta diferencia. No más de 300. ¿De acuerdo? Y el 8%, famoso, ok, pero es por partido. Pero la ley, desgraciadamente, no habla de eso. Nada más habla de partido. La ley debería decir por partido o y o coalición. ¿Y entonces entonces qué tal? O sea, no puedo llevarme como partido tres veces el 8%. ¿Me explicó? No me puedo llevar 24%. Es unidad. Una cuestión muy importante es, no se registró ni la parte del PRIPA, ni tampoco la de Morena, Verde y PT. No registraron a ninguno, ¿eh? Registraron como coalición. ¿Quién me explicó? Pues es que... En lo individual no. En lo individual no. Jaime Cárdenas. Yo creo, gracias, Ciro. Yo creo, bueno, ahí tengo una diferencia con el abogado Rafael, ¿no? Yo creo que esto era entendible cuando la coalición era solamente total. En el sistema electoral mexicano hay coaliciones totales y parciales. En el principio del sistema electoral, de finales de la década del 20, lo que está en vigor, o que estuvo en vigor hasta 2008, solamente se permitían coaliciones totales que equivalían a un partido político. Pero en la última reforma electoral, que es de 2014, la Ley General de Partidos Políticos permitió las coaliciones parciales, en donde esas coaliciones parciales, como la que firmó Morena, PT, Verde, pues no equivalen a un partido político. Entonces, en la ley electoral secundaria está muy claro que una coalición parcial no equivale a un partido político. Hay coaliciones totales. Y eso le permitiría a cada uno de los partidos hasta el 8% y eso llevaría a la suma de diputados, senadores de Morena, de PT y Verde, a alcanzar cerca del 74% de las posiciones. Yo creo que eso, sobre ese tema de las coaliciones, perdón, ya no interrumpo más, de las coaliciones totales y parciales, es algo que debiéramos discutir más. Seguramente el tribunal en su resolución lo atenderá, pues para explicar, cuando hubo coaliciones solamente totales, equivalían a un partido. Pero eso más adelante, Jaime, temas que tenemos hasta el 23, en tres semanas. Unos días, unos días. Regresamos contigo en este punto, Rafael Estrada. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo. A ver si podemos leer algunos. La sobrerepresentación, tema central para el futuro de todo en la vida pública. De México, las decisiones que puede tomar un Congreso con una mayoría calificada o sin mayoría calificada. Vamos a pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva. 9.25, continuamos escuchando las explicaciones, planteamientos, interpretaciones de los abogados Jaime Cárdenas, Rafael Heredia. Y nos quedamos contigo, Rafael Estrada. ¿Qué viene después? Vemos que hay una diferencia en la interpretación. Creo que la acaba de exponer muy bien Jaime Cárdenas. La pregunta es, ¿qué viene? Finalmente este asunto va a estar en manos de nueve consejeros del INE y de cinco magistrados del Tribunal Electoral. Punto. Más allá de lo que se discuta. A ver, pero sí es cierto que el 54 dice lo que dice, como muy bien se ha expuesto aquí. Que el artículo 54 de la Constitución. Que la reforma de 2014 estableció lo que estableció. Pero también es cierto que la Constitución dice otras muchas cosas. El artículo 41 constitucional te obliga a tener elecciones libres, sí, pero también auténticas. ¿Qué fue lo que no tuvimos durante el siglo XX, prácticamente todo el siglo XX? Precisamente elecciones auténticas. Es decir, se celebraban, era un ritual muy bonito, lo que quieras. Pero no se transminaba auténticamente el resultado de las elecciones a la formación de los poderes públicos. Eso cambió en el 97, cambió en el 2000, cuando eras además consejero del IFE, Jaime Cárdenas. Y fíjate, 97, en buena medida, gracias a la reforma del 96, cambió. ¿Para qué efectos? Para que tuvieras una representación auténtica. Voy a los votantes de Morena. ¿Por qué votaron? Es más, la candidata presidencial lo dijo, voten todo Morena. Y luego resulta que por un convenio de coalición previo, que registró el INE, que no te avisó, además que lo había registrado, cuyos términos no conoces, por lo tanto tu consentimiento no está suficientemente bien informado, sí, tú votaste por Morena, pero en realidad estabas votando por un convenio que firmaron entre ellos, por el Partido Verde o por el Partido del Trabajo. Y entonces, gracias a eso, Morena reduce sus mayorías relativas y tiene acceso a un titipuchal de diputados de representación proporcional, pues porque obviamente fue el partido que tuvo la mayor votación en las elecciones de los que formaban la coalición oficialista. Esto es a mí, me parece que es, como tú dices, los 11 consejeros del INE pueden tomar una determinación. Son nueve. Son nueve consejeros del INE, perdón. No, 11, 11, perdón. 11, 11, 11, perdón. Es como la corte, ¿no? 11, 11, 11. Es como la corte, pero ahora ya van a ser nueve en la corte. Bueno, en fin, hablamos de eso. Los 11, perdón. Los 11 pueden decir, válidamente, es más, tienen la obligación de interpretar la constitución conforme a todo el ordenamiento. No pueden nada más decir, bueno, es que el 54 dice esto y mi interpretación literalista va a ser esta. No, tienen que ver cómo el sistema funciona o no. Ciertamente registraron el convenio, pero hoy pueden decir, oye, voy a contar, cuántos votos efectivos se dieron para cualquiera de los tres partidos de la coalición y sobre esa base hago mi análisis del 8% de sobre representación. Jaime, Jaime Cárdenas. Sí, yo creo que, bueno, tampoco el tribunal o el INE primero y luego el tribunal electoral tendrán que tomar esto que comentábamos, ¿no? Los triunfos de mayoría de la coalición parcial. Casi el 85% del territorio nacional fue ganado en distritos uninominales. 60, 300, números redondos. Por la coalición parcial. Entonces, este es un tema muy importante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafa Estrada. Aunque votos totales son 53, 47. Sí, 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 sí. Pero esto que dice Rafa de la elección auténtica, sí, que es un principio del artículo 41 constitucional, pero que es un principio que debe leerse en relación sistemática con las reglas y los principios de sobre representación de la Constitución. Es que no se puede leer solamente el principio de autenticidad del proceso electoral o de un procedimiento democrático sin tomar en cuenta que también hay reglas y principios de sobre representación, como dijimos al principio. Entonces, habrá seguramente muchas discusiones en el INE, en los 11 consejeros, con los 5 magistrados. Por ejemplo, de la prevalencia, aunque la legislación electoral mexicana considera equivalentes o iguales los métodos gramatical, sistemático y funcional para interpretar la ley electoral, pues hay posturas doctrinarias que señalan, bueno, el propio artículo 14 de nuestra Constitución en materia civil, que establece la prevalencia o cierta prevalencia del método gramatical sobre otros métodos de interpretación. Son de las cosas que se van a discutir. Ustedes son abogados, los que no son abogados. ¿Cómo entenderlo? La prevalencia, así, lo que hay que decir, lo que hay que decir, Ciro, es que nuestro sistema sobre representa a las mayorías y sobre representa a las minorías y que este sistema electoral se hirió en el 96 y las reformas posteriores pensando que ninguna fuerza iba a tener más del 50% de la votación. ¿Qué ocurre cuando una coalición o una serie de fuerzas tiene más del 50% de la votación? Pues se dan estos efectos que son consecuencia de las reglas de sobre representación de la Constitución. Rafael Heredia. Mire, yo me gustaría que me entiendan los televidentes, que nos entiendan. Y los radioscuchas que van a su coche. Y los radioscuchas y las personas que no son abogados. Pero, voy a hablar de una lógica, 54 contra 46 o 43, más o menos. Ok, así. Se ganó con 54% contra 46%. Las legislativas, porque la presidencial, lo decimos, tuvo 6, 7% más. No, yo hablo de las legislativas y en ese orden están, ¿sí? O sea, que los señores y señoras que votaron por ese 46% tienen menos calidad que las de 54%. Pero es un asunto que, aliados, es un asunto de ley. No, esto es de lo que marca una ley que, como vemos, se puede interpretar. La ley habla de los 300. Sí. No más de 300 y no más, según yo, no más el 8% por partido. La ley habla de los 300, Jaime. Por partido, por partido. Por eso. Por partido. Por partido, es el 8%. Pero se jugó con una coalición, no con un partido. Así es. Y ahora quieren 8 para cada uno. Y a mí se me hace desproporcional. ¿Para qué desean la mayoría? Para lo que sea. Para lo que sea. Para lo que quieran. Bueno, hay tres efectos muy claros de esa mayoría calificada. Rafael Estrada. Que no se presentaron durante los gobiernos de la transición democrática, como le quieran ustedes llamar. 2000 a la fecha. 97 a la fecha. Que son reformar la Constitución, está clarísimo. Tú puedes con el 66%, que eso es buena parte de lo que se busca. Pero también impedir las acciones de inconstitucionalidad. Porque acordémonos que las minorías solamente pueden promover acciones de inconstitucionalidad cuando tienen el 33% de la Cámara. Una de las terceras partes. Y por otro lado, los nombramientos calificados. Y más en gobiernos de coalición, que te exigirían, si es que se va a dar un gobierno de coalición, que no se requeriría por esta coalición electoral, que también eso sería una discusión muy interesante. Al elector le dices que tienes una coalición de carácter electoral, pero no necesariamente que vas a gobernar en coalición. Pero sea de ello lo que fuere, hay nombramientos que exigen mayoría calificada y que podrá sacar adelante la mayoría por sí misma. Sobre esos tres efectos que señala Rafael Ciro, yo creo que sí, que la pretensión de la coalición ganadora es hacer las reformas constitucionales. Entonces, pienso que en el tema de las acciones de inconstitucionalidad, que se requiere el 33% de legisladores de una Cámara, eso no fue la pretensión. Sin embargo, por ejemplo, por la posible composición que tendrá el Senado de la República, no la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pues tal vez logren el 33% para promover acciones de inconstitucionalidad. Y además, en el artículo 105 de nuestra Constitución, no solamente los legisladores están legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad, sino otra serie de instituciones. Pueden promover la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin. Y lo último, esto de los nombramientos calificados, bueno, pues una de las primeras reformas que se va a proponer, pues es la del Poder Judicial, que posiblemente se vaya a aprobar, de la Federación y de los poderes judiciales locales, en donde ya no se requerirán mayorías calificadas, porque serán electos por la ciudadanía. Y muchos de los órganos autónomos, si también se aprueba la reforma que envió el presidente de la República, pues no requerirán de elecciones y de mayorías calificadas, porque ya no van a ser parte del poder. Hacemos una pausa y al regresar le pediría a los tres, ¿cómo le pedirían, qué criterio le pedirían tomar en cuenta, primero a los consejeros del INE y después a los magistrados del Tribunal Electoral? Vamos directo con eso y empezamos contigo, Rafael Heredia. ¿Qué le dirías a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral? Volvemos. Muchas gracias por, vamos a la parte final de esta reflexión, más que mesa de debate, un gran debate, hay algunos puntos diferenciados, pero esta reflexión que están haciendo los abogados Jaime Cárdenas, Rafael Estrada y Rafael Heredia sobre el tema de la sobre representación. Yo te pediría, Rafael Heredia, ¿qué le dirías primero a los consejeros del INE que antes del día 23 del mes de agosto van a tomar una decisión? ¿Qué les dirías como abogado? ¿Qué interpretación legal, constitucional le pedirías a los 11 consejeros del INE? Con el presidente, 11. La presidenta. La presidenta. Yo antes que nada les pediría que piensen en México y piensen en la equidad. Todos van a decir que van a pensar por México y en la equidad y en la constitución. Y que pongan y que interpreten los candados a fin de no caer en un total poder de un partido o de una coalición, que las minorías no van a tener representaciones, no van a poder opinar en asuntos que son muy delicados para todo México, para todo el país y que recuerden todos, incluyendo a los senadores, diputados y políticos y pueblo en general, que esta rueda da vueltas. No, de acuerdo, pero a los consejeros del INE, concretamente Rafael Heredia. Señores, por favor, decidan jurídicamente lo que proceda y lo que procedo desde mi punto de vista es que el 8% es para una coalición y no el 8% para el PT, el 8% para el Verde y el 8% para Morena. ¿Qué les dirías? ¿Qué les pedirías como interpretación, Rafael Estrada? Que se preocupen, Ciro, por... Consejeros del INE. Los consejeros del INE por el principio de autenticidad, que están obligados a interpretar la Constitución conforme, dice el artículo primero, a todo el sistema constitucional. ¿En qué sentido lo digo? Tú dabas un dato realmente importante. 7% más votaron por la candidata presidencial que por los candidatos al legislativo de la coalición de los tres partidos. Bueno, ese es un dato. Hay un 7% de votantes del oficialismo que quisieron equilibrio. Y eso es que hay una interpretación de la Constitución, de un artículo de la Constitución. Vamos a números. Oye, sí, tú hiciste un convenio que solo los vincula a ustedes, ¿eh? Los demás, los ciudadanos, nada más estamos ahí viendo qué pasa por el principio de relatividad de los convenios. Hiciste un convenio, yo voté por ti y resulta que no voté por ti, sino voté por tus aliados. Sabes qué, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral, por favor, ampárame ante eso. Es un derecho fundamental mío estar adecuadamente representado. Vamos a hacer un poquito de números. Morena con el 40.84% ganó. En realidad ganó porque la gente votó por Morena. 250 diputados de mayoría relativa. Esto es el 50% de la Cámara. Fíjate, tiene ahí un 9% de sobre representación sobre su votación nacional. No lo voy a pelear, es un porcentaje nada más. El PT no ganó un solo distrito de mayoría relativa. Como le pasó también al PRI, Movimiento Ciudadano ganó uno. Bueno, dale sus diputados de representación proporcional y ya está. ¿Por qué tienes que asignarle diputados de mayoría? Pero, ¿cómo qué sale? Ellos tienen que tomar la decisión a partir de la ley. Bueno, pero la ley nunca te dice que no veas efectivamente por quién votó la ciudadanía. Principio de autenticidad. Principio de autenticidad del transminar la voluntad. Jaime Cárdenas, ¿tú qué les dirías? No solo como abogado, tú fuiste consejero del Instituto entonces Federal Electoral. ¿Qué interpretación propondrías? Sí, tiene que ser una interpretación integral, ¿no? Completa. La Constitución, la ley, los precedentes. La Constitución, desde luego, habla de ese principio del que nos menciona Rafael Estrada, de la autenticidad, pero establece también, como hemos comentado, reglas de sobre representación que han sido validadas constitucionalmente. Luego, la ley, pues, distingue esos dos tipos de coaliciones, parciales y totales, en donde las coaliciones totales pueden equivaler a un partido y las parciales no. Esas coaliciones parciales, desde mi punto de vista, identifican en la coalición que cada partido es distinto y no una sola fuerza política. Y, además, pues, les invitaría a tomar en cuenta los precedentes. En los precedentes, por ejemplo, del 2015, del 2018, etcétera. En los precedentes últimos, es decir, en las resoluciones del Tribunal Electoral, pues, ellos aceptaron estas reglas y principios de sobre representación. Es verdad que un precedente puede ser modificado, puede ser sustituido, pero se requiere de una argumentación, pues, cualificada para modificar a un precedente. Entonces, no pueden ellos desvincularse ni de la Constitución, ni de la ley, ni de los precedentes, y tendrían que contraargumentar de manera muy sólida o muy fuerte para destruir el precedente con el que han resuelto las autoridades electorales en los últimos años en este tema. El INE lo que va a presentar es un resultado. Así es. Así, a tal partido, a tal coalición, bueno, a tal partido, en este caso, le corresponden tantos diputados, hagan las sumas que quieran, y a partir de esa exposición, de esa presentación, votarán los 11 consejeros. Así es, así es. Pero ese es un punto fundamental, ese es un acto de aplicación de un convenio de coalición que no necesariamente es válido ni constitucional. Y entonces... Si, compañeros, ahí puede hacer perfectamente el INE como autoridad administrativa, que es cumplir con su obligación del artículo primero y decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar validez a algo que está yendo en contra de un principio constitucional. El principio de autenticidad del que hablabas. Así es. Pero el convenio es definitivo. Jaime, Jaime. El convenio ya es definitivo. Porque no lo impugnaban los partidos políticos. No fue impugnado. Y al ser definitivo, pues es válido. Y está ahí, Rafael Herrera. Ahí está. Entonces tendrías que votar en ese sentido. Yo no sé si se convalide la inconstitucionalidad. Yo creo que tienes que ir al autenticidad. Rafael Herrera. Sí. La autenticidad es la base de todo. Sí. La autenticidad. El órgano electoral. ¿Verdad? Debe de respetar la ley. Pero irse a respetar la constitución de entrada. De entrada. Y no hay más grandes y más chiquitos. Todos son iguales. No, la constitución se establece. Jaime Cárdenas. Déjame terminar. Sí, perdón. Y yo tampoco lo entiendo. Y tampoco entiendo por qué están yendo los senadores, digo los diputados, al PRI y al PAN, a la coalición de San Prial. La ley es opositora. ¿Por qué se va? Los de Movimiento Ciudadano. Explíquenmelo ustedes. Bueno, es oposición. A ver, iba tú, Jaime Cárdenas y luego Rafael Estrada. Rafael Estrada es que, pues, desgraciadamente la constitución se establece de primera y de segunda. Y eso no fue culpa de Morena. Esa fue culpa del PRIAN. El PRIAN estableció constitucionalmente y después legalmente este sistema que hoy tenemos, que es un sistema sobre representador para tener de primera y de segunda. Yo creo que ahora las fuerzas opositoras son víctimas de lo que hicieron en su momento. Este modelo, yo convengo con ustedes en eso. Todos debieran ser iguales. Este modelo debe modificarse. Son víctimas de lo que hicieron en su momento. Y que soporten, que se aguanten. Y que soporten, que se aguanten. Porque no se puede modificar la constitución. Al contentillo. Sí, pero sí se puede interpretar distinto. Se puede interpretar distinto, pero no basta el principio de autenticidad. Hay que tomar en cuenta otros principios de la constitución. No basta. Es un principio que hay que analizar y la implicación que tiene autenticidad generalmente en materia electoral se entiende como equidad. Y equidad, como sabemos, no es siempre igualdad. Rafael Estrada. Ayer Movimiento Ciudadano lo decía muy bien en un desplegado que tú comentaste aquí con Manuel. Sí, sí, sí. Y además, Movimiento Ciudadano, bueno, pues en todos estos arreglos que, como muy bien dice Jaime, fueron estructurados para generar una sobrerepresentación para los siglos de los siglos, no estuvo presente. O sea, que no debería pararle perjuicio. Pero más allá de quién se ve beneficiado, quién no, yo creo que hay que entender que toda sobrerepresentación implica necesariamente una subrepresentación. Que el 8% que establece el 54 no es un derecho, es un tope. Puede ser obviamente menor, lo que no puede ser es mayor el 8%. Y por otro lado, que sí que la constitución podría interpretarse de una forma genuina, equitativa, que transminara de la manera más fiel posible. ¿Qué otros principios? Bueno, uno de esos principios es, efectivamente, no es un premio a un partido mayoritario, es un tope. Es un principio que podemos usar. Otro principio, oye, una interpretación literal de la constitución te mete en muchos líos. Diego Valadez se ha referido a algunos. Sí, una interpretación, pero también a partir de principios de autenticidad te mete en líos. Bueno, a ver, la izquierda lo dijo en mi pregunta original. En 96. ¿Por qué tal discrepancia? Ciro, en 96 lo planteó muy bien la izquierda, nada más déjeme terminar esto. Sí, adelante. En 96 dijo la izquierda, dejémonos de esto y vamos a tener representación puramente proporcional para que los resultados sean auténticos. No se le hizo caso. Después, en el año 98, el presidente del PRD, que se llamaba Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un muy importante precedente en la Suprema Corte diciendo, oye, no, esto está hecho para promover el pluralismo, no para premiar a las mayorías. Yo creo que con base en esos precedentes podemos hacer un análisis que nos coloque. Interesante. Interesante. Ahora, vamos hacia el final, se nos acaba el tiempo. Yo les pediría finalmente una conclusión a cada uno de los tres, independientemente de si hay oportunidad de volver a platicar en grupo o individualmente con ustedes de aquí al 23 de agosto. ¿Cómo concluyes esta mañana, Rafael Heredia? Que los integrantes y votantes, antes del día 23, decidan conforme a la equidad. Simplemente eso, equidad, la equidad. O sea, que no esas mayorías calificadas en vez de hacer bien, pueden hacer un grave mal. Ellos dirán que interpretaron la ley, interpretaron la Constitución, respetaron los convenios firmados. Dirán que no hay mejor forma de hacerle un bien al país, a la legalidad. No están dados. Pero bueno. Gracias, gracias, Rafael Heredia. Conclusión, Jaime Cárdenas. Yo creo que sí, desde luego hay que interpretar con principios, con reglas, con valores. El problema de esos principios siempre es la indeterminación. Y lo que significa cada principio, tal vez para Rafael, la autenticidad significa algunas cosas que para mí no significa. Entonces, perdemos la certeza. El derecho debe tener certeza. La interpretación gramatical condena, desde luego, a interpretaciones muy ciertas, que pueden ser incorrectas desde el punto de vista de los principios. Es un dilema. Pero bueno, nuestra propia Constitución, así como establece reglas de interpretación en el artículo primero de la Constitución, también en el artículo 14, tiene reglas de interpretación en materia civil que favorecen, en el derecho privado, la interpretación gramatical. Y los principios. Y yo creo que hay que tomar en cuenta la historia constitucional. Esto que contamos, de cómo se construyó un sistema electoral que se plasmó en normas jurídicas para sobre representarlo. Y ahora se aguantan, Ciro. Gracias, Jaime Cárdenas. Conclusión, Rafael. Nos decías que qué le pediríamos a la autoridad administrativa, al INE, y a la autoridad jurisdiccional, al tribunal electoral. Yo lo primero que les pediría es que no nos hagan reos de partidos políticos omisos o negligentes. No impugnaron en su momento un convenio que en su acto de aplicación puede ser declarado inconstitucional por simular efectos que no fueron transmitidos, que no fueron comunicados incluso a los electores. Y eso lo pueden hacer perfectamente con base en una interpretación conforme a los principios generales del derecho. La reforma de 2014 en sus transitorios, no se nos olvide, le daba un trato, como muy bien ha explicado Jaime Cárdenas, le daba un trato muy similar a los partidos y a las coaliciones para muchísimos efectos. Y en ese sentido, ¿es realmente atendible que se viole nuestro derecho fundamental a tener una representación lo más genuina posible? ¿A ese 20% que va a quedar no representado en la Cámara de Diputados se va a decirlo? Yo creo que no. Ah, lo dejamos. Ojalá podamos continuar en los próximos días con ustedes. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Gracias, Jaime. Ciro. Jaime Cárdenas. Gracias, Rafael Estrada. Gracias. Ya no nos dio tiempo de leer comentarios, pero ojalá en las próximas tres semanas podamos seguir contando de alguna manera con la opinión de ustedes. Muy enriquecedora, al menos para mí, espero que también para el auditorio. Gracias. Se quedan con Marco Regil. Buen miércoles. Pásela muy bien.